Ay, Reginita, ya son tres meses lo que me debe y siempre me dice lo mismo Ay, sí, 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 haré todo lo posible Allá en FIS, allá en la hacienda de Don Lulo Están ofreciendo trabajo, FIS Yo no tengo necesidad de hacer esas cosas Imagínense yo terminar como mi vecina, la pobretona esa Que tiene una casa bien bonita pero trabaja como mula Cuando la mula no quiere, ni diciéndole ni penqueándole Tiene que andar pura méndiga para poder comer No le saca lujo a su mente y a su cuerpo Para obtener dinero fácil Hm, sí, 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 sí Tiene que estar ganado en la casa Gracias por ver el video.